Dime por qué vives para hacer creer que todo anda bien acá Tus ojos delatan que solo lo haces para poder encajar más El día en que caigas quienes te rodeaban ya no estarán jamás Debes notar cuando la vida te ofrece una nueva oportunidad No tienes nada que perder, no vives para complacer Dame tu mano y ven, acompáñame a ver el mundo arder No tienes nada que perder, no vives para complacer Dame tu mano y ven, acompáñame a ver el mundo arder Un beso, una sombra, el karma a veces funciona El mundo no es solo una sombra, el karma a veces funciona El mundo no es solo una sombra, el karma a veces funciona Dame tu mano y ven, ven, ven El mundo no es solo una sombra, el karma a veces funciona Dame tu mano y ven Dame tu mano y ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más podrías perder si intentas cambiar situaciones donde no hay salida? Más abajo del suelo no podrás caer Cierra las puertas, no importa que piensen en eso Estás solo aunque no lo parece, pretende que todo fluye como siempre El tiempo se encarga y los verás caer El paso de una sombra, el karma a veces funciona El paso de una sombra, el karma a veces funciona El mundo es solo una sombra, el karma a veces funciona Me toma muy bien, me toma muy bien El mundo es solo una sombra, el karma a veces funciona Me toma muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!